Bien, pues estamos en vivo por acá. Estamos estrenando estudio y sinceramente tenemos, pues después de haber convivido con la familia y haber estado de alguna manera muy ocupados en el día, divirtiéndonos, entreteniéndonos, pues con la celebración de mi cumpleaños, que todo el fin de semana pues lo estuvimos con ese asunto, recibiendo felicitaciones. Y muchas gracias a todos los que han estado atentos a esta celebración. Yo les decía que poco lo celebro, pero también pues hoy, gracias a Dios, estuve con mis hijos, mis hijas, mi yerno, mis nietas, mi nieto y feliz de la vida. Así es de que se nos prolongó la tarde. Estaba yo preparándome para compartir con ustedes todos los resultados con lo que queremos hacer, pues ya de manera primeramente semanal y luego de manera cotidiana también. Bien, varias veces por la semana como hemos estado nosotros atentos con ustedes, transmitiéndoles en vivo a través del Facebook Live, pues, y del YouTube. Pónganse atentos porque también en el YouTube vamos a estar presentes también con ustedes. Ahorita, por lo pronto, les voy a dar los resultados de algunos de los equipos que estamos monitoreando también acá para ver cómo estamos y de alguna forma, pues, que todo salga bien. También les agradezco todas esas muestras de afecto, de solidaridad, de también, pues, de los live, los háganle share, compartan esos videos, compartanlos, háganle click allí donde dice share, compartir para que todas sus amistades, para que todos sus compañeros, para que todos los jugadores, los compañeros de equipos y los los coach de la liga, los delegados también puedan aprovechar este programa. Nos extendimos y nos venimos ya muy tarde, a las 10 de la noche. La intención era salir alrededor de las 6, 7 de la tarde, máximo 8, que es lo que queremos establecer ya de manera cotidiana, pues, semanal, todos los domingos, porque me gusta mucho el dominguito a mí después de andar trabajando en los campos, pero también, pues, como ahora pasamos con la familia y ya eso es otro cuento. Pero, por lo pronto, yo les quiero avisar de que estamos estrenando, pues, un estudio que por lo pronto se está ampliando. Vamos a poner luces, vamos a tener efectos, vamos a tener todo lo que concierne a un programa, pues, de altura, profesional, con tecnología, pero sobre todo con contenido y mucha pasión y entusiasmo. Así es de que yo les hago un llamado a todos ustedes para que se mantengan atentos conmigo. Me da mucha emoción cuando veo a los niños. Este pasado fin de semana estuve en dos eventos en la noche y, pues, me preguntan, ¿y cómo se llama el equipo? ¡Oh! Eso es todo. Y, sinceramente, pues, a mí me llena mucho, pero mucho de emoción. Así es que yo quiero que en un momento dado ustedes se mantengan conmigo. Les repito, les repito y les digo que vamos a estar de manera cotidiana también, todos los días, transmitiéndoles ya, porque tenemos un estudio en el cual vamos a tener acceso, aunque haga calor, aunque haga frío, aunque haga lluvia, aunque haya, pues, cualquier motivo en el exterior. Ahorita incluso, pues, como ustedes me verán, estoy un poquito protegido porque está haciendo frío aquí con la calefada, lo que vendría siendo el aire acondicionado está muy fuerte, pero bueno, vamos a empezar con la liga Golden Soccer League del Berna. Él se reportó y nos anunció este día de que el campeón Juniors, que yo les digo los bombones, los bombones, eh, ganaron 3-1 al Deportivo Águila y Lobos le ganó 3-0 a Cuervos FC. El ABC Soccer 2-2 empató con el Inter y el United Deportivo Iguala goleó 4-0 al South's Club. Así es de que felicidades, pues, a nuestros amigos que juegan por allá, por las avenidas en la, eh, en las canchas del Fairfarm Entertainment Sport Complex, que por cierto, la semana que entra tenemos ya el próximo viernes, sábado y domingo, la Copa Mundialito o Food City, estuvimos transmitiendo, eh, el sorteo de grupos y también vamos a tener bastante información mañana y pasado para darles a conocer todo lo que concierne a los calendarios de juegos que ya están aquí en el, eh, Facebook, aquí abajo, para que vean también el Luis García, pero también acostúmbrense ya a visitar nuestra página de los likes de GoCampeones, eh, yo les estoy transmitiendo también y sigo la maña de transmitirles desde mi cuenta personal de Luis García, pero también pónganse atentos a GoCampeones, voy a transferir también todos mis contactos para allá. Así es que continuamos transmitiéndoles a su servidor amigo de siempre, Luis Lim, de GoCampeones, aquí en los resultados semanales, eh, todos los fines de semana que vamos a estar con ustedes en contacto por aquí, en esta que yo le llamo mi pachanga deportiva, desde aquí, desde ahora, los estudios de GoCampeones. Así es que también, pues, eh, voy a agregar acerca de lo que vendría siendo la liga, eh, latinoamericana, la liga latinoamericana, eh, en la primera división, el León, cero, la Angostura, cinco, eh, también, Wanda Careo, tres, eh, amigos, unidos, cero, Chela Hood, dos, independiente, eh, Junior, cero, Tierra Blanca, cuatro, eh, Centauros, cero, eh, los compas, tres, Azteca Soccer, tres, eh, en la especial, Unión Parral, goleó, ah, no, no, no goleó, ganó, cuatro, a tres, a Potros, eh, la raza, y el independiente, empataron cero a cero, Legends Cristaleros, eh, uno, eh, falta que termine un juego, me dice, eh, de la primera, y, pues, eh, creo que aquí están un poquito enredados los resultados, porque me los dan revueltos. Así que les hago un llamado a todos los de las ligas de que les pongan comas o los separen con un, eh, con un, eh, guión por allí, porque, eh, están muchas veces enredados los resultados. Así es de que me los dan todos revueltos. Tengo que volver a llamar para que me los vuelvan a repetir otra vez. Pero bueno, muchas gracias por, ah, estarme informando. Así es de que, eh, ojalá que estén correctamente, porque vienen revueltas las palabras, no vienen puntos, no vienen comas. Y yo, como estoy ahorita, no estoy editando, no estoy produciendo de manera formal. Luego voy a tener que estar a llamándoles y todo eso para que me aclaren todos los puntos, porque me dan los, los, los juegos, los números, y todo así revuelto. Así es que parece ser que en la especial Unión 1, Parral 4. Así es como me voy. Y luego dice Potros 3, la raza 0, Independiente 0, Legends Cristaleros 1. Esa es la aclaración. Porque ahorita me fui extendido. Así es que, dice que falta que se termine un juego de la primera. Eso fue en la tarde. Y un resultado del especial de Maya San Nicolás 1, Arizona Tiburones 2. En la primera. Legends Cristaleros 2. Otros Alacranes 2. Estos eran los que aparentemente faltaban. Esta es la aclaración. Por eso es que ahorita que ya estoy retomando la acción por acá. Así es que muchas gracias a nuestros amigos Simón López y también a su hermano, a Francisco. Muchas gracias, Francisco. Discúlpame con la revoltura que tengo de los resultados por acá, pero vamos a ponernos las pilas y les voy a dar instrucciones para que me los manden de una forma más adecuada. Puesto que de esa manera vamos a poder reservar mejor. Ahorita, por lo pronto, no estoy editando. Les digo, no estoy produciendo el programa a lo que me mandan. Yo lo transfiero al Facebook y lo transfiero a mi correo electrónico. Y del correo electrónico lo bajo a mi computadora. Entonces es mucho proceso. Me lo mandan por texto, lo mando a mi correo, del correo les estoy informando que lo pongo en lo bajo. Pero ya revisarlo y todo eso me lleva un tiempo y no quería que se pasara este día de que estuviéramos con ustedes atentos en un Facebook Live a partir de este día que ya tenemos nuestro estudio. Pues instalado acá bajo techo indoor, como dicen, o sea, en el interior con un estudio que estamos haciendo mucho, pero mucho esfuerzo también y con entusiasmo, con compasión, sobre todo para darles a ustedes toda la información y que no haya problema que si está lloviendo, que si está lejos, que si tengo que instalarme, que si la luz, pues la tenemos a la mano. Si no tengo que llevar generador para estar transmitiendo en vivo. Ahora es una instalación, como me han visto, todo un campamento de equipo que llevo con computadora, con el adaptador, con la cámara. Es mucho tiempo el que se lleva también y también mucho sacrificio, pero lo hago con mucha emoción. No me quejo. Vamos a estar con ustedes en todos los eventos de las semifinales, finales, en los últimos juegos que haya de cada una de las temporadas, en los torneos de todos ustedes. Y vamos a transmitirles las finales de la Copa Mundialito Food City en vivo. Así es que pónganse atentos. Vamos a transmitirles también desde allí en vivo, gracias al satélite, gracias a lo que vendría siendo la tecnología a través de las redes sociales. Pero bueno, vamos a continuar con ustedes también a transmitirles los resultados de esta tarde de la Liga Gladiadores de América, de nuestro amigo Alejandro El Brody. Alejandro El Brody, Brody, muchas gracias por transmitirnos la información, Brody, también de igual manera pues a quienes ya dimos los datos, como es la Liga del Berna, de la Liga Golden Soccer League y de la Liga Latinoamericana. Ahora vamos con la Liga Gladiadores, que a continuación pues nos vamos a dar a conocer los resultados. San Marcos 1, gana a Liverpool 1-0, Pumas gana 2-1 a Tejones y Morelia cae 2-1 ante San Andrés. Capullín, más bien Capullín, cae también 4-3 ante Real Madrid. San Francisco goleó 5-1 al Nacional, en tanto que Cosmos pues también arrolló con un marcador aplastante de 5-0 a Limpo. De igual manera, les doy a conocer que Lagos ganó 2-0 a Florencia, un equipazo a Florencia y cayó ante FC Lagos. Así es que vamos a darles a continuación también otro de los resultados, que es Killers empataron 0-0 con Huracán. Y Unión, Unión ganó 3-0 al Acapulco, en tanto que el Tapatío, multicampeón por cierto, derrotó 3-0 a Huatepec. Y a continuación, queremos también darles a conocer, antes continuar con ustedes y la Liga Hispana, la Unión. Saludos para nuestro amigo Aurelio en el norte de Cines, por allá Aurelio. No, mantén comunicación con más constancia con nosotros, por favor Aurelio, no te alejes tanto de nosotros. Nomás nos testeamos y ahí estamos en el Messenger y todo. Pero Aurelio, yo te ruego que te incorpores, te integres pues a lo que estamos haciendo en Go Campeones, a los torneos también que hay de Copa Arizona y como siempre también mandas equipos en el fútbol rápido de la Copa Univisión, que ya estamos a la vuelta de la esquina con las inscripciones. Ya esta semana, nomás estábamos verificando que todo estaba bien en la Copa Mundialito. Ya están inscritos los equipos, ya están los calendarios de juego, ya están los horarios y todo. La Copa Mundialito Food City ya es a partir de este viernes. No afecta, no nos encimamos tanto con la convocatoria. Y ahora sí, vamos a researle a invitarlos para que participen en la Copa Univisión 2018, que va a ser el próximo 3 de noviembre. Muy emocionante, vienen novedades con la Copa Univisión, ¿ok? Y en la Copa, perdón, en la Liga Hispana La Unión, nos informa a Aurelio acerca de esta semifinal que hubo, Tajumulco cayó 2-1 ante Mirador y Marquenses derrotó 1-0 a Manzaneros para que ambos pasen a la final, que va a ser el próximo domingo. Y también nos informa que por allá pasan a la final, pues, Mirador contra Marquenses. También se va a jugar por el tercer lugar el Tajumulco contra Manzaneros. Este próximo domingo a las 9 y media de la mañana en el Venturoso Park, por ahí en el norte de Phoenix. Así es que, su servidor y amigo de siempre, como les dice Luis Lim, estoy monitoreando también acá. ¿Saben qué? A mí me llena de emoción también porque esto de transmitirles a ustedes en vivo y a todo color es un acto que a mí me llena de emoción. Y sinceramente, pues, yo me fijo como en las redes sociales muchas veces se distribuyen, pues, contenidos y sobre todo contenidos que a veces, pues, si son muy entusiastas. Pero, hoy nomás, hoy nomás, hoy, hoy este día, hoy este día me, me, yo me emocioné porque, en realidad, es una, es una canción, qué talento tiene la gente para, hoy nomás. Es que, eh, me mandaron por WhatsApp una canción que a mí me encantó y ustedes la van a ver por aquí. Miren, es un equipo, es un grupo, no es un equipo, pero mucha, mucha, eh, pues, eh, mucho talento artístico también hay, no solamente en el fútbol, oí nomás. Eso es todo. Eso, sinceramente, pues, a mí me llena, como siempre les digo, de emoción porque esto que son las redes sociales muchas veces nos traen a nosotros diversión, pero sana. Eso es lo que yo quiero transmitirles a ustedes, de que distribuyan, compartan, interactúen unos con otros y, sobre todo, pues, emocionense, pero no pierdan el tiempo. Mejor, eh, escuchen, pues, así, este tipo de, 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 de rolas, como dicen los que les gusta la música, pero que les va a divertir. A veces hay cosas, hay pornografía y otro tipo de cosas que, sinceramente, a mí no, no es porque sí me gusta ver la belleza femenina y todo eso, pero también se pasa, ¿no? Y hoy nomás. Esa se llama La Pollera Colorada. Y luego, como ahorita, pues, no, no hay problema porque es una canción que no está, los derechos registrados, si podemos transmitirlo por el Facebook, por el YouTube, eh, pero con mucha emoción. Hoy nomás. Es un grupo. Está muy emocionante, está muy contagiosa y, 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 y es alguien que hizo este video en, 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 en el lo que vendría siendo un patio, se juntaron los amigos y las amigas y todo eso. Que, por cierto, vamos a transmitir la entrevista de, ya les voy a decir con quién, desde el, el lago de Tempí también, así, de igual manera, porque vamos a promover ya Factor Medios TV, eh. Oye nomás, qué chulada. Oye nomás, qué chulada. Oye nomás, qué chulada. Les gusta la canción, les gusta la pollera colorada, les gusta este ritmo. Oye nomás, qué chulada. Oye nomás, qué chulada. Me gusta mucho la música. Oye nomás. Eh. ¿A quién no le gusta bailar, oiga? Eh. Oye nomás. Y refíjense nomás. Oye nomás. Eso es todo, pues servidor amigo de siempre, Luis Lim de Go Campeones, por acá, transmitiéndoles en vivo y a todo color, desde el refugio de Go Campeones. Ahora sí tenemos estudio, ya vamos a poder estar interactuando con ustedes, con mucha fe, con mucho entusiasmo, con mucha buena voluntad, y sobre todo, con mucha pasión. Así es de que esperamos que se hayan divertido y se hayan también contagiado con la música. Vamos a estarles posiblemente transmitiendo mañana una final, que por ahí el Tavo nos está invitando. Tavo, llámanos, por favor, para que nos digas en dónde va a ser la final de veteranos, porque nomás nos mandaste decir que si podíamos ir a la narración con Samuel Sandoval. Y también les anuncio que vamos a tener programación continua, frecuente, desde algunos restaurantes y desde algunos lugares que van a patrocinar lo que es la fiesta mundialista a través de Go Campeones. Ok. Eh. Mándenos sus saludos, sus sugerencias y también, sobre todo, los likes. Me gusta que compartan estos videos. Hasta la próxima. ¿Y cómo se llama el equipo?